Miren, no esperaba volver a estas andanzas de la crítica de anime. Más que todo porque el solo título de crítico de anime suena denigrante, debido en parte a una porción de la audiencia de este mundillo que definitivamente no se hace querer por el resto de la gente. Pero aquí me hallo de nuevo, escribiendo un guión para un video que no sé si verán 100 personas o 2000. Pero, aparte de que por mi cabeza ya rondaba la idea de traer una sección así debido a la cantidad de infame de animes cortos que suelo ver, finalmente opté por ponerme a escribir debido a un video que me topé de Giebel's Review, que se titula Los animes más aburridos de la historia. Solo hubo un anime de esos que no conocía, y con respecto a que haya puesto a Tate no Yusha en la lista, o para los amigos, el héroe del escudo, lo puedo entender ya que es un anime con unos personajes no tan compactos y una historia que flaquea en ciertos aspectos. Pero, hueputa, que si el resto de la lista me parece una total salvajada, estaba Kemono Gatari, Ore Gairu, o para los amigos, Yahari Oren o Seinshun Love Comedy wa Machigateiru, y otros dos puestos que pueden ser más discutibles, pero que me sorprende enormemente que se encuentren en la lista debido a lo que me hicieron sentir en su momento. Estoy hablando de Toradora y Darlinging de Franks. A causa de la sorpresa que me generó esta lista, he decidido abrir una sección en este canal en la cual voy a recomendar animes que vaya viendo que mejor me parezcan, y obviamente voy a justificar el porqué, para ayudar a esas personas que tienen ganas de ver animes buenos pero no saben bien donde buscar. Puede que en algún momento recomiende alguno de los 4 animes que acabo de mencionar, o si ustedes desean, puedo hacer directamente una video respuesta al video de Gibbles justificando mi punto. Ahora bien, procederé a mostrar una lista de los animes a los cuales tengo pensado hacerles video próximamente, para que si se vayan haciendo una idea de la naturaleza de las obras que voy a tratar. Estos son los que hay posibilidad hasta ahora, aunque obviamente puede que conozca más y termina siendo de otros animes distintos. Así que bueno, sin más, los veo en el próximo video para la primera recomendación.